Música Con la graduación de 15 alumnos del curso de asistente dental número 24 y 17 alumnos del curso de capacitación para cabo número 11, la Escuela de Sanidad Militar clausuró su jornada académica programada para 2013. El curso de asistente dental tuvo una duración de 6 meses, brindando a los participantes las herramientas necesarias para desempeñarse como auxiliares de odontología y asistencia primaria en la salud bucal de los pacientes. Estos los capacitan para asistir al odontólogo en cualquier actividad, ya sea de profilaxis o de atención odontológica mayor y esterilización también. Gracias a las buenas relaciones con la Universidad Nueva San Salvador, los alumnos tuvieron la oportunidad de efectuar sus prácticas profesionales en la Facultad de Odontología de este Centro de Estudios y en el Hospital Militar Central. He aprendido bastantes cosas, pero lo principal es la importancia de la limpieza que tenemos que tener nosotros como ciudadanos, como pacientes, al mantener una buena salud. Agradezco a Dios porque Él me dio la sabiduría para seguir adelante, ya que el curso de asistente dental es demasiado difícil, ¿verdad? Y sirve más que todo en la vida civil y en la Fuerza Armada. El curso de capacitación para cabo tuvo una duración de 16 semanas y proporciona a los estudiantes en el área de sanidad los conocimientos básicos en cuanto a la atención primaria a pacientes, estabilizándolos y evacuándolos desde un campo de batalla o en momentos de emergencia. Este acontecimiento representa un valioso avance en nuestra formación, tanto técnica y académica como miembros de la Fuerza Armada. Personalmente en la vida civil soy técnico en enfermería, pero ya en la vida militar el hecho de ser cabo uno es como, me costó, me costó de velos y ejercicios difíciles y que en algún momento uno dice, yo ya no puedo, pero a la vez uno piensa, voy a terminar y eso es como un logro y una motivación que uno le dice, va a llegar ese día. Fortalecemos nuestra institución armada desde el momento para la atención a la población civil en casos de desastre o cualquier tipo de epidemia que tengamos en nuestro país. Eso nos hace más, nos fortaleza tanto al Comando de Sanidad Militar y como unidad operativa el Batallón de Sanidad Militar. Durante el acto se hizo entrega de reconocimientos a los tres primeros lugares de cada especialidad. Como primer lugar del curso de capacitación para cabo número 11 se reconoció al soldado Juan Edgardo Amaya Chunico y del curso de asistente dental número 24 al soldado Kelvin Antonio Cerón. Los graduados de ambos cursos vendrán a reforzar el trabajo que desarrollan las clínicas que funcionan en todas las unidades militares a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!